Laudes del día lunes, octava de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Estaba al Alba María. Llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre. Y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica. De su propia luz divina. La sábana de la muerte. Dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba. Pero ella no lo veía. Estaba al Alba María. La fiel esposa que aguarda. Mueva al Espíritu a Laura. En el jardín de la vida. Las flores huelen la pascua. De la carne sin mancilla. Y quede quieta la esposa. Sin preguntar ni fatiga. Ya está delante el Esposo. Venido de la colina. Estaba la Alba María. Porque era la enamorada. Amén. Salmo 5. Antífona 1. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Aleluya. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso a mis gritos de auxilios. Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. Y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo. Con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti. Con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo. Y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Aleluya. Cántico de Primera Carta de Crónicas 29, 10 a 13. Antífona 2. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Aleluya. Salmo 28. Antífona 3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Aleluya. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un ovillo. Al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. ¡Aleluya! Lectura breve, 2ª de Tesalonicenses 3, 10b, 13. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros. Algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada. Pero metiéndose en todo. A estos les mandamos. Y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen. Con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Responsorio breve. Este es el día en que actuó el Señor. Sea él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona, y de enseguida decir a sus discípulos. Ha resucitado el Señor de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, y de enseguida decir a sus discípulos. Ha resucitado el Señor de entre los muertos. Aleluya. Preces. Preces. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia. Y del Espíritu Santo, y acudamos a él diciendo. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría. Y de inocencia. Para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo. Y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad. Y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz. Para que durante todo el día sintamos como tú. Mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuántos se han encomendado a nuestras oraciones. Y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras. Las sostenga y acompañe. Para que todo nuestro trabajo brote de ti, como de su fuente. Y tienda a ti, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el Audes de mañana.